Periodismo digital es una oportunidad de realizar esta profesión, sin embargo es un gran riesgo por la cantidad de páginas que existen hoy en día que carecen de credibilidad y veracidad, manifestó la periodista María del Carmen Garay Hernández. Hay mucha información y la gente ya no sabe a veces ni qué consumir, porque hay noticias falsas, porque hay manera de desacreditar a las personas y no pasa nada, ya andan por 80 portales, digo ¿cómo va a ser? Sí, efectivamente es tal la proliferación de estos portales que parece que el afán ya no es periodístico aquí y valdría la pena preguntarse ¿por qué? La respuesta la tendrá la gente, tal vez cada uno de los que están abriendo portales y portales están publicando noticias falsas, sabe que también es un negocio darle clic, tengo tantas visitas, estoy difundiendo mentiras. Destacó que una de las ventajas del periodismo digital es que mediante este medio se puede tener un mayor acceso a la información con un tiempo más dinámico, sin embargo afirma hay que tener cuidado con lo que se lee. No deben caer en la trampa de que porque sea más rápido necesariamente es lo más cierto, sino que deben dárselo de todas maneras su tiempo para analizarlo y decir oye no me puedo ir con la primera información, no por ganar la primicia te estés yendo con una información falsa. Como usuarios, como sociedad, pensando en que soy primero ciudadana que periodista, pues tendré que darme cuenta de a quién le confío a obtener información, por ejemplo, dónde puedo yo estar alimentándome de datos y que sea confiable y en el caso de los periodistas, asumiéndome periodista, yo sigo teniendo la responsabilidad de identificar sitios o informaciones inexactas y decirle a la gente, hey esto, cuidado. Dijo que es necesario regresar a los orígenes del periodismo, retomar su esencia para informar con veracidad y profundidad para el bien común. La maestra en periodismo participó en las jornadas interuniversitarias de periodismo con la mesa panel retos del periodismo digital que organizaron cinco instituciones educativas, la Universidad Modelo, la Nahuac, San Agustín, la Marista y la Wadi. Yo creo que es la primera vez que a mí me toca desde que vivo aquí desde hace 13 años, que se organizan diferentes universidades y en un esfuerzo tan importante. Reconocer la trayectoria de don Manuel Triay me parece muy trascendente, pero que él haya tenido la inquietud de que habláramos del periodismo ahorita en estos tiempos, donde enfrentamos retos importantes, donde las plataformas se diversifican, donde hay más contenidos. Con imágenes de Antonio Ordóñez y Orgina Vazelis, Notivision.